Radio 1 Ritmo perfecto Así es A Boombox También lo veo ahí Yeah Y sigue así hermano Como dice Charo Dice así Siempre deambuló en ese lado de la puerta Sin asumir el rol que le tocó vivir A pesar de la advertencia A pesar de la señalza Persona y virtud tuvo su decisión a seguir Liberando melodías De esas 10 te llevan a viajar por viejos días No sé cómo llegaste a ti Como fue el momento Pero yo te resumí Yo te vivo ya vivo viniendo y no me voy El hoy no en el ayer ni en el mañana 24-7 en la semana Y quien nos acompaña a esta mano lo está camino Sin altima nación Es otáctico, médico, lírico Pero simpático Es neumático, retico, anímico Pero numático Me fieles en un barrio diplomático Estamos de puerta con los cominos Fumamos el chico Y siempre ya me lo he de ese lado de la puerta Sin asumir el rol que le tocó vivir A pesar de la advertencia A pesar de la enseñanza Persona y virtud tuvo su decisión a seguir Liberándome melodías De esas 10 te llevan a viajar por viejos días No sé cómo llegaste aquí Como fue el momento en que yo te resumí Y ya ¿Qué pasa, cabros? Eso leen los hermanitos Nos hicimos perfectos 97.1 Radio 1 Yeah Yeah Ajá Todos estamos en contra del sistema Y giramos en contra del padre hermanito Estamos viviendo Un poco de música baila No sé Plenamente consciente de mis niveles Me inyecto Sin presumir sabidurías Y con delirios de rebeldías Ya la mirada, pobladores y aritianos No me sentía Yo voy quemando los cartuchos que me quedan En este día a día Es aquí el trabajo de estos cerdos por años Controlados Concher y consumir Mientras gente hay que en los barrios Lo mismo de antaño Nuestros pernubos Y si bailan Manten con espada Y hoy en día Conje por mi paga Sin todo de mi vida Armado ¿Qué acaso ya no está claro? Por mayoría Te puedo tremendo montaje Chile culiao Se lo adjudicaron De nuevo nuestra Condena interna De lo que vivimos Sufremos En nuestra mente reina Hoy daría yo la vida Por no volverte a ver Con tu bandera Sable mi gente Hermano la pepa Háblela bien Familia, calle Sentimientos, verdades Un poco de todo Para poder hacerlos fluidos ¿Sabes? Amor a mi barrio Amor a mi ritmo Abramos un poco los ojos Nos sigamos con lo mismo Amor a mi barrio Amor a mi ritmo Dejemos de lado la envidia Y también el cinismo Seguí a sí mismo DJ Rada El solo negro con un simple hermano DJ Rada está en la casa El de mi está y yo lloro DJ Rada OG Aquí Amor a mi barrio A mi barrio ¡Gracias por ver!